Por ejemplo, desesperada, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, un temazo, ¿no? Desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperado tienes que tener tú esta noche a más de uno con lo guapa que te han puesto. Y que eres, y que eres. Mira, Bea, y si te digo, por ejemplo, soldados del amor. Tú y yo, soldados sin batalla. Pero vamos a ver, José Carlos, que yo me entere. Todo esto es para contarle al público que esta noche tenemos aquí, como madrina de nuestros nuevos talentos, nada más y nada menos que a la reina del pop español. Bea, que ya me has hecho un spoiler. Sí, señores, con ustedes... ¡Marta Sánchez! ¡Suscríbete! 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 Pudiste tenerme, tú pudiste tenerme Quisiste perderme, pero tú me perdiste ya Remo dentro de tu tempestad, tu tempestad Sin tus velas lo podré lograr, no supiste amar Soy yo, que sigue aquí, soy yo, te lo digo aquí Mírame y dime qué es la que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se marchó, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Sin duda es ella, la reina del Papa Español, Marta Sánchez